Buen día cuervos, ¿cómo están? Nuevo video para hablar del ciclón. Esta vez vamos a hacer un video distinto. Esta vez da para hablar mucho de lo que está pasando en San Lorenzo. Antes que nada, quiero disculparme porque el día de ayer, en el video empecé a insultar, a decir cosas que no suelo decir. Les cuento una incidencia. Yo cuando hago los videos post partidos, que cuestan bastante hacerlos, pero cuestan muchísimo. Después no los puedo volver a ver. Me cuesta mucho. De hecho, no los puedo volver a ver después del partido contra Racing de Córdoba. No puedo volver ya al partido de ayer contra Platense. Si bien estuve viendo otras cosas, tomé otro punto de vista. Ayer cuando analicé el partido, apenas había terminado, lo analicé de una manera errónea. De hecho, hoy voy a hablar sobre cosas que pasaron el día de ayer, que me sorprenden mucho y que les quiero preguntar a ustedes qué es lo que piensan. Pero vi de vuelta el partido contra Platense, analizando qué fue lo que pasó. Hoy hay errores que son garrafales y son sorprendentes. Y me voy a hacer muchas preguntas en este video, además de hablar de lo que es la vergüenza internacional a la cual nos someten. Y quiero hacer un repaso antes de meterme en este video y por qué les digo lo que les digo. El año pasado, cuando yo recién empezaba con mi canal de YouTube, me acuerdo que nos expusieron a una vergüenza internacional con aquel perro muerto en la cancha cuando recién volvíamos de la pandemia. Hoy estaba pasando algo que es muy similar. La imagen que termina dándose a Lorenzo en el día de ayer, les juro que se veía venir. Lo hablé con personas antes de que empiece el partido. Tenía el miedo de que termine ocurriendo lo que ocurrió. Porque el día anterior, y pueden repasar mi video de antes de ayer, que lo hice el viernes por la noche. Dije, van a aumentar la policía, van a ser más efectivos policiales porque se veían venir esto. La imagen que terminamos dando terminó en los portales internacionales. Y quiero explicar un poco, por lo menos ahora que veo que el canal está teniendo un poquito más de alcance y mi voz te escucha aunque sea un poquito más, más allá del mundo de San Lorenzo, que es al cual apunta obviamente este canal, pero los que son hinchas de otros clubes son más que bienvenidos, siempre que sea con respeto. A que sepan qué es lo que está pasando en San Lorenzo porque la verdad se cuenta a veces a medias. No es que es un plantel al cual le tenemos bronca y estamos puteando y que los partidos duran 90 minutos. No, no es eso. En San Lorenzo estamos acumulando años, estamos acumulando frustraciones en la cual vemos a nuestro club postergar sus sueños, en el cual vemos a nuestro club postergar su futuro, en el cual vemos a nuestro club hipotecar su futuro también. Porque no conocemos la real deuda de San Lorenzo, porque no conocemos cómo se encuentra realmente el club. Y a los que me siguen diariamente saben que esto lo digo mucho, pero a los que no me siguen y que se están sumando ahora, que son de otros clubes, sepan que esto no se limita a 90 minutos. El momento de San Lorenzo es mucho más grave de lo que realmente se piensa. Y los hinchas, los socios, nos sentimos agobiados, nos sentimos agotados. Muchos, lamentablemente, porque yo soy de tantear, soy de estar en grupo, soy de hablar con los hinchas de San Lorenzo. Yo soy un hincha más, soy un socio más, que tiene un canal de YouTube, nada más que eso. Y hablo con los socios y muchos me dicen que se quieren dar de baja apenas sea el día de mañana en la sede porque no toleran lo que les pasó en el día de ayer. Y esto hago responsable a Matías Lávez. Matías Lávez es el principal responsable de lo que pasó en el día de ayer en la cancha, en el cual hubo conflicto con los hinchas, en el cual hubo conflicto también con la policía. Me llegaron mensajes de todo tipo, cosas que tengo que seguir chequeando y que tengo que seguir viendo. Me dan ganas hasta de llorar de los mensajes que me llegaron. El seguidor al cual le mando un abrazo, que es Ezequiel, me contó detalladamente. Me cuenta que después de lo que vivió en el día de ayer en la cancha, siente que no va a volver a la cancha. O sea, disculpen que me quiebro, pero lo conozco. Lo conozco cuando fui a la marcha, hace poco en abril. Conocí a los hijos, me pudo saludar. Y me duele que estemos viviendo este momento como hinchas y como socios de San Lorenzo cuando nos merecemos mucho más. Estoy cansado, estoy agotado de ver a San Lorenzo así. Estoy agotado de ver a San Lorenzo así. Me duele hasta lo más profundo de mi alma ver que a San Lorenzo lo están arruinando de la manera que lo están arruinando. Y siento que a pesar de tener vos como otros, por ahí mucho menos que otros, pero que la tengo, igualmente me siento impotente ante todo lo que pasa. Es tan grave todo lo que pasa. Es tan grave. Están tan atornillados al poder. Están tan ensimismados entre ellos. Están tan ensimismados entre ellos que están perjudicando muchísimo a San Lorenzo. Ellos por ahí solamente se limitan por lo que vos podés enterarte. Y hoy no hablo tanto como comunicador. Hablo más como hincha y como socio. Y como hincha más que nada. Vos podés averiguar que en realidad lo que les pasa es un conflicto interno de intereses. En el cual uno le pide dinero al otro y el otro le dice no. Mira, Tinelli le dice no. Mira, si vos querés el dinero, mira, cóbratelo de los romeros. ¿Te acordás que me cagaste con los romeros? Disculpen la palabra, ¿no? Saben que yo no soy así. Los que me siguen saben que yo no soy así y trato de ser lo más objetivo y serio posible. Porque el momento de San Lorenzo también así lo necesita. Si no, se pierden las palabras en la nada y no cobran ningún valor. Entonces Tinelli le dice. Fijate que lo podés cobrar de esto que te presté y nunca me devolviste. Fijate que yo puse plata en el básquet y nunca me lo devolviste. Y del otro lado dicen. Bueno, si no venís yo renuncio. Hacete cargo del momento. Te presentaron todos juntos. La gente, los que los votaron. Fueron muchos. Porque fue más del 80% del padrón que estaba habilitado para votar en ese momento. Los votó a ustedes todos juntos. Y no se presentaron en una lista separados. Por un lado Tinelli. Por otro lado Barra Seigor. Y por otro lado Lámez. Y las propuestas pusieron como propuestas justamente peleas internas. Ni propusieron tampoco mandar a la policía a las marchas o también adentro del estadio. No propusieron también armar planteles mediocres, equipos mediocres. Y generar un ambiente de hostilidad y de vergüenza internacional ante el mundo. No propusieron eso. Propusieron otras cosas. Propusieron 100.000 socios. Propusieron también ser rapiera en el zapato de Boca y de River. Ser rapiera en el zapato de Boca y de River. Propusieron tener de vuelta el peso a Nafa. Propusieron muchísimas cosas. Y lo único que hicieron con San Lorenzo fue medírsela entre ustedes. Fue ver quién la tenía más grande entre todos ustedes. Entre Tinelli. Entre Lámez. Entre Seigor. Y hoy por hoy, porque por ahí tampoco el problema pasa tanto por lo que son los nombres grandes. Lo que estoy diciendo ahora. También hay muchos que no se quieren correr del cargo que tienen. Ni siquiera por un poco de vergüenza. Si todavía tienen un poco de salorencismo. Si todavía tienen un poco de amor por el club. Les pido. Les pido. Y les pedimos. Los socios de San Lorenzo. Estoy seguro que muchos socios van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y los hinchas también. Los que no se pueden asociar. O los que se cansaron de este momento. Lo entiendo. Por un lado. Porque si bien yo no lo haría. Entiendo que te cansa este momento San Lorenzo. Les pido que den un paso al costado. Que habiliten a que haya elecciones. Por lo menos en San Lorenzo. Para que el socio pueda elegir a quien lo gobierne. Estamos en el momento justo. Estamos en el momento justo. Odio esta tabla. Odio verla. Ayer le mandé un mensaje privado a Matías Lámez. Con todo el respeto del mundo. Felicitándolo. Felicitándolo por el momento de San Lorenzo. Porque es complicado. Un equipo tan grande como San Lorenzo. Hacerlo tan pelota como lo hicieron. Obviamente. No fue solamente Matías Lámez. Ustedes ya me conocen. Saben lo que pienso. Tineri nos abandonó. Rotundamente nos abandonó Marcelo Tineri. Saben que incluso Marcelo Tineri se enojó conmigo. Por la marcha del 23 de marzo. A la cual asistí. Y volvería a asistir a todas las que sea. Incluso me bloqueó. En las redes sociales. También lo sumó a Rasigor. Que se encargó de mentir sistemáticamente. Y argumenté acá en cada video. Por qué estaba mintiendo Horacio Rasigor. Por ejemplo. Cuando dijo que no había cheques rechazados en San Lorenzo. Pero San Lorenzo hoy por hoy. Necesita medidas urgentes. Y necesita que se llame elecciones. Necesita de una oposición madura. Firme. Entendiendo también en este momento San Lorenzo. Entendiendo también el reclamo de los hinchas. Entendiendo que no se puede postergar un segundo más a San Lorenzo. No se lo puede postergar más. Ya quedó todo postergado. La vuelta a Boedo. Hoy por hoy con la deuda que tenemos. Perdón que lo diga tan fríamente. Pero hoy por hoy. ¿Quién está pensando en la vuelta a Boedo? Con el quilombo que tenemos interno. Que como les dije al principio del video. Somos tapa en todos los diarios. ¿Cómo no va a quedar postergada? En este momento. Después de todo lo que nos costó. Intentar construir el estadio. Por suerte tenemos la ley. Por suerte recuperamos el terreno. Pero hay que pagar todavía las cocheras. Te comprometiste también con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A entregar un dinero para que construyan las escuelas. Y no tengo el dato ahora. Porque no me lo acuerdo. Pero eso vence. Creo que a finales de este año. Y son casi 3 millones de dólares. ¿Cómo sacamos ese dinero? ¿De dónde sacamos ese dinero? Si apenas. Apenas se alcanza para las cosas básicas del club. Si tuvimos que ver este tiempo. Este año y medio. Estos dos años. Tenemos imágenes tristes acerca de nuestra realidad del club. Acerca de cómo están funcionando los distintos lugares. Ahora apenas se está un poco arreglando la fachada. Porque tampoco es que se puede demostrar todo mal. Algunas cosas se están arreglando. Pero la presentación sigue siendo tan pero tan deplorable como el último tiempo. No nos merecemos esto. No nos merecemos esto. Disculpen. Hice una introducción larguísima. Creo que ni siquiera fue una introducción. Fue un video. Pero eso es lo que siento hoy como hincha de San Lorenzo. Y nada. Ayer llegamos acá en el canal a 8000 suscriptores. Y se me cae la cara de vergüenza por decirlo. Porque ayer. Eso fue por la mañana. Antes del partido. Por algún mal pensado que dice. Eh, vos te beneficiaste en el mal momento San Lorenzo. En el mal momento San Lorenzo hasta me enfermó en el día de ayer. Sé que en este canal no los hay. Y por suerte somos una comunidad tranquila. Sara. Que nada. Que hablamos siempre. Incluso leo todos los comentarios. Y trato de contestar a todos con la mejor onda. Les agradezco por los 8000 suscriptores en el día de ayer. Eh, este canal no tiene ni siquiera un año. Les había prometido un sorteo. Que era el de este cuadrito. No sé si se acuerdan. Eh, lo iba a sortear en el día de ayer. Pero cómo iba a sortear algo. Mientras le estaban pegando a socios de San Lorenzo. Se me iba a caer la cara de vergüenza. Yo no podía hablar de otra cosa que no sea eso. Así que les pido disculpas. Eh, no les quise, no les quise fallar. Hoy por la tarde estaré haciendo un vivo. Aunque sea chiquito para sortear este cuadro. Tengo otras cosas también para sortear que me ofrecieron. Y les agradezco de todo corazón a los que me ofrecen cosas. Porque en realidad benefician a la gente que me sigue. Así que, nada. Estén suscritos al canal. Que hoy por la tarde voy a estar sorteando este hermoso cuadro. De arroba innovar S3D. Eh, así es la página en Instagram. Volviendo a lo que fue el partido en el día de ayer. Eh, le agradezco a Sebastián Teti que es un genio. Que me manda mails y correos electrónicos en los cuales me manda cosas. En esta ocasión no fueron mensajes que me mandó. Sino cosas que publicó que volví a ver el partido. Sobre todo volví a ver el segundo tiempo. Y me pregunto qué pasó. Qué pasó con los jugadores de San Lorenzo que se desmoronaron tanto. Eh, en los goles hubo toda, toda responsabilidad de los jugadores de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque cuando en el primer gol la pelota baja y ningún central se dignó a patearla. Fue una. Yo ayer dije que Puerto Rico no tuvo responsabilidad. En el primero, eh, sí pudo haber hecho algo más. Se la pudo haber jugado con salir en el área de la chica. Sí, no creo que haya sido tanta responsabilidad de él. Lo vuelvo a decir, el primer gol. El segundo gol sí que es responsabilidad de él porque el palo es del arquero. Y en eso tienen toda la razón cuando lo volví a ver. Entiéndame que ayer estaba re caliente. Que no sabía lo que estaba pasando en el club. Porque les conté que estaba con fiebre. Y me preocupaba más eso. Y me cegó bastante cómo fue la jugada del segundo gol del empate. ¿Por qué? Porque antes del segundo gol del empate. Vuelvan a ver, aunque sea un mini resumen del partido. Partegani pierde la pelota y casi viene el empate de Platense. Lo mismo Ortigosa que regaló la pelota. Que fue igual al empate, eh. La jugada. Y termina atajándola a Torrico muy bien. Y después viene el empate de Platense. Y miren la imagen esta que me mostraba Seba Bielcista. Es Bielcista Seba en Twitter que es el seguidor del canal. Creo que no me estoy confundiendo y que es él. Así marcaba a San Lorenzo. Tres jugadores mirando. Y yo entiendo. Yo, a ver, puedo llegar a entender que en el momento de San Lorenzo es dificilísimo. No me gustaría estar en los botines de los jugadores en este momento. No me gustaría tener 20 años. Esto lo vengo diciendo hace muchísimo, eh. No me gustaría ser un juvenil en este momento de San Lorenzo que es tan parecido o peor que el 2012. No me gustaría para nada. Pero hay que tener un poco más de compromiso con el momento que está viviendo San Lorenzo. Peguen una patada. Háganse amonestar. Hagan tiempo. Tírense al piso. Les duele la pierna aunque no les duela. Hagan algo para mantener aunque sea la calma. Si no les da la pierna. Si no les da el corazón. Si no les da la cabeza porque están saturados. Sean inteligentes. Y yo sé que es muy fácil decirlo desde acá. Disculpen porque habla un hincha y un fanático San Lorenzo un día después. De ver cómo su equipo se está hundiendo cada vez más. Pero hagan algo. Hagan algo para mantener el resultado por lo menos. Porque no es la primera vez que les pasa. Ahora dentro de tres días se te viene una unión. Que si bien ayer perdió con Racing. Yo vi tramos del partido y no juega del todo mal. Después tenés que volver al nuevo basómetro. Veremos en qué condiciones. Si hay alguna noticia de lo que va pasando en el mundo San Lorenzo. Porque se dijo que hasta incluso se podría llegar a jugar sin público. No tengo la información sobre eso. Y no la voy a tirar por tirar. Pero si llega a pasar quédese tranquilo que se lo voy a decir. Se viene también Patronato. Otro partido de seis puntos. En algún momento te tenés que desligar. En algún momento vos tenés que empezar a tener. Empezar a por lo menos ser inteligente. Y los partidos en los que vas ganando 2 a 0. Porque ganaste con autoridad el primer tiempo. San Lorenzo el primer tiempo lo jugó bien. Y dentro de este desastre que fue San Lorenzo. Porque en líneas generales. Y en el primer tiempo San Lorenzo lo jugó bien. Verón creo que plantea algo que es coherente. En dos días de trabajo. Dos días de trabajo tuvo Verón. No le puedo caer a Verón. Estaría siendo un cara dura si yo le caigo a Verón hoy. Si que se equivocó en los cambios. Si que yo no hubiera puesto a Sabela. Porque ya está recontra quemado el pibe. Y que tiene que ir a préstamo a otro club. O en menta o en lo que sea. Si que tampoco podía entrar Flores. Aunque no tengas mucho cambio. Porque Donati se borró como les conté antes de ayer. Se borró de San Lorenzo. Ahora. San Lorenzo en el día de ayer. Tendría que haber sido un poco más inteligente. Y tiene que ser más inteligente en los partidos que se vienen. No se puede ser tan tonto. No se puede ser tan tonto de perder estos puntos. Vos salvabas mucho en el día de ayer. Lo mismo con Centurión. Tuvo una jugada clave para definirla. La podés cerrar o no. Era muy clara para él. Es un jugador que lo trajimos para decir. Y le dimos incluso la 10. Y decir bueno. Hacé la diferencia. Centurión no la hizo. Y a Adam Vareiro que se termina comiendo un gol insólito. Pero no le puedo caer. Porque bueno. La cabeceó mal y la cabeceó mal. La agarró entre dos centrales más. Y metió un gol con un muy buen gesto técnico. No le puedo caer tampoco a Adam Vareiro. Ahora. En línea general. Es que le falta mucha inteligencia. Y lo que me mató del día de ayer. Lo que me mató del día de ayer. Fue la salida del equipo del estadio. Y me vas a decir. Che Bruno. Pero se lo merece loco. Estás último. Sí. Pero cómo me va. Cómo no me va a conmover. Ver a un equipo. Que se va de la cancha. Con juveniles del club. Que la están pasando mal. Que la están pasando horriblemente mal. Y no sacás un punto. Y que son tus. Caballeros le puedo decir. Son tus. Son tus piezas para jugarte. La permanencia. Porque estos cuatro partidos son para jugarte la permanencia. Por más que te toque el Racing Negado. Que viene ganando. Por más que te toque el Newell's. Que increíblemente. Venía como Saladonso y se levantó. Por más que te toque un patronato. Que así. A priori. Le tengo que ganar. Y por más que ahora. Te haces corto. Porque jugaste con Racing de Córdoba. Jugaste ayer con Platense. Ya el martes. Tenés que estar en Santa Fe. Jugando contra Unión. Y después se te viene. Se te viene patronato. De local. De vuelta. A la caldera. Que es el nuevo gasómetro. Son tus jugadores. Con los que tenés que salir a ganar. Son tus jugadores. Que en los que tenés que salir a ganar. Y por favor. Un poquito más de profesionalismo. Para todos. Porque. A mí también me pasa. A mí también me pasa. Como a muchos otros. Que me mandan fotos. Muchas veces. De los jugadores. Y de todo lo que va pasando. Yo no lo digo. No lo digo. Justamente para cuidar a San Lorenzo. Y porque también. Tenés que estar chequeando. Un montón de cosas. Antes de tirar algo así. Pero ustedes me conocen. Yo no lo digo. Les pido. No digamos nada. Un poquito más de profesionalismo. Quedan. Hasta el 8 de mayo. La cabecita en San Lorenzo. Lo que pasó. No pasó. Eso duele. Y estamos. Estamos hundidos en la tabla. Y vamos a ver. Cómo la sacamos adelante. Porque después tenés. Del 8 de mayo. Hasta fin de junio. Para ver qué carajo hacemos con San Lorenzo. ¿Sí? Pero. Les pido a los jugadores. Profesionalismo. La cabeza centrada en el escudo. El escudo es gigante. El escudo es enorme. El escudo. Salió campeón de la Copa Libertadores. Hace poco. Con unos huevos enormes. Yendo a Brasil. Sacando a tres brasileros. Venimos de salir campeón. En varias ocasiones. Estamos acostumbrados a otras cosas. Les pido que se olviden de todo. Que miren el escudo que tienen puesto. Que vayan para adelante. Y les pido un poquito. Pero un poquito más de inteligencia. Un poquito más de inteligencia. No puede ser lo que pasó en el día de ayer. No puede ser lo que pasó en el partido contra Racing de Córdoba. No pudo haber pateado los penales de Donati. No pudo haber pateado los penales de Donati. Es algo increíble. Si hay conflictos adentro del plantel. Resuélvanlos. Arriba de todo. Arriba de todo está San Lorenzo. Y sobre todo a los dirigentes. Como para cerrar lo que dije en la introducción de este video. Pongan por encima a San Lorenzo. Pasó mucha agua debajo del puente. Estamos muy pero muy comprometidos. Pero la sangría tiene que parar de una vez. Arreglen el centro de ustedes. Llamen a elecciones anticipadas. Coordinen con la oposición. Muéstren los papeles como tienen que mostrarlos. De verdad muéstrenlos. De verdad. De verdad muéstrenlos. El balance. Hicieron un muy buen trabajo los chicos del método San Lorenzo. Y se cae por todos lados. Está bien técnicamente. Me podrán decir que está muy bien. Sabemos que hay cosas firmadas por afuera. Se te viene la intimación del Torito Rodríguez. Muestren por el TAS. Los pueden intimar de vuelta como fue el caso de Pablo Díaz. Muestren los papeles como son a la oposición. Gobiernen. No sé si de manera conjunta porque es imposible con ustedes. Pero busquen alguna solución de cara al socio. De frente al socio. Y con los papeles de cara al socio. Y expliquen qué fue lo que pasó en el día de ayer. Porque fue una vergüenza. Así 20 minutos de video. Si te gustó este video dale like. Suscribite que es totalmente gratis. Nos vemos a la tarde para sortear este cuadrito. Y como les dije. Gracias. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos a la tarde.